Rosa, salvaje, soy yo, Rosa, salvaje, tengo triste el corazón. Cada mañana pido a la Virgen, que Él me abre como tu amor, Rosa, salvaje, soy yo, Rosa, salvaje, tengo triste el corazón, Rosa, salvaje, Rosa, salvaje, que Él me abre como no yo. La, 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 la anoche se la pasaron rezando en la recámara. Bueno, le gusta porque es mujer y es joven, pero eso no basta para ser feliz y mantener un matrimonio. Ricardo huirá de esa salvaje como perseguido por mil demonios. Y ella nos va a ayudar mucho a esa huida. Ya verás. Señoritas, la comida está lista. Y, Fede, el licenciado Robles acaba de llegar. Avísame a mis hermanos y a la salvaje. El joven Rogelio ya me dijo que no iba a bajar. Y esa salvaje... Leopoldina, espero que no tengas la menor intención de objetar una orden mía. No, señorita Dulcina. Con permiso. Adelante. Ya pueden bajar, la comida está lista. Enseguida vamos, Leopoldina. Eso sí que me odia y de verdad. Fíjate que le pregunté su nombre porque no me acordaba, entonces no me lo quiso decir. Y luego le dije, bueno, pues yo como no me lo sé, te voy a tener que decir su pilote. Pues ya la oíste, se llama Leopoldina. Y así la debes de llamar. ¿Entendido? Ajá. ¿Vamos a comer? Bueno. Oye, pero vamos a comer en la mesa con ustedes ahí como estaban comiendo el otro día. Tienes que comenzar a aprender. Ay. ¿Vamos? Vamos. Vamos. ¿Y Rosa va a comer con nosotros? Sí, licenciado. Nos vamos a divertir un rato. Ahí vienen ya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En dónde nos sentamos? Tú en tu lugar de siempre y ella a tu lado. Pase la ensalada, Celia. Sí, señorita. ¿No se sirve, señora? Eh. Hombre, esa cosa no me gusta. Está bien feo. No se debe rechazar un plato así, sin más ni más. No es correcto. No, pues es que esto no me gusta. Mira cómo está. Si me dan ganas de vomitar. Ay, no, eso no quiero estar bien, pero... Eso no se dice, Rosa. Decir la verdad. Mira. Hay cosas que se piensan, pero no se dicen. No. Siga sirviendo, Celia. Rufino, tráigale sopa a mi esposa. Ay, no. No, tampoco la sopa, porque la hacen muy rara. Yo no quiero. Entonces, ¿qué vas a comer? Oigan, no hay otra cosa. Oigan, no hay otra cosa. O frijoles, o arroz. ¿Vas a empezar por el final? ¿Cuál? No, no se puede. No es correcto. Tendrás que esperar a que nos sirvan ensalada y después te van a servir a ti. No, hombre, no, ni te preocupes. Sí, yo los espero. Tienes visita, niña. ¿Quién? Normita. Pasa, Norma. Polet, ¿cómo está? ¿Y esta sorpresa? Pues, quería verla. Les traigo algo. ¿Quieres un café, un refresco? No, gracias. Norma, te noto triste. No estoy, Polet. ¿Por Pablo? Sí. Cada día está más extraño conmigo. Él prometió cambiar. Prometió, pero no cumple su promesa. ¿Desde cuándo no lo ves? Estuvimos juntos hasta hace unas horas. ¿Y qué te hizo? Bueno, para hacerme nada. Pero está frío, lejano, indiferente. ¿No serán ideas tuyas? No, Polet. Pablo ha cambiado conmigo. Cuando estamos juntos lo siento ausente, pensativo. La verdad, a mí no me gusta soportar desaires, Polet. Y si Pablo desea romper el compromiso que tiene conmigo, mientras más pronto mejor. Sírvale primero a mi esposa, que no ha comido. Sí, señor. A ver, ¿cómo está? No, Polet, sí está re bueno. A ver. ¿Qué haces, Rosa? ¿Qué tiene? Este tenedor es para servir la carne. ¿Pues sí? Ah, sí. Ella no sabe, Ricardo. Sé comprensivo. Si es cierto, debo tener paciencia. Deja esa carne en el plato. ¿Qué te pasa ahora? Come. Con los cubiertos. Señora, ¿con cuál? Está ahí un chorro allí. ¿Con cuál? A ver. Está bien, come como quieras. Por esta vez pasa. No, ya no quiero comer. Ya no tengo hambre. Te aseguro que lo que pasa no tiene ninguna importancia, Norma. Y tú no vas a dar ni un solo paso para romper esas relaciones. Te queremos demasiado para permitirlo. Sabes que eres como una hija para mí. Prométeme que esperarás un poco. Que tendrás paciencia. Es que es muy duro verlo lejano. Lleno de otra cosa que no soy yo. Invadida su mente, quizá, con el pensamiento de otra mujer. Y yo lo quiero solo mío. Únicamente para mí. Norma, procura dominar tus impulsos. Dame un poquito de tiempo. No puedes imaginar el dolor que significaría para mí ver frustrada mi esperanza de verte algún día como una hija. Aquí, en esta casa. No es por bondad. Es por algo mucho más grande. Mucho más hondo. Es por cariño. Y únicamente muerta dejaría de defenderte. Aún en contra del propio Pablo a quien adoro te defendería. Sí, comprendo que no sabes. Pobrecita, perdóname. Ya aprenderás. Mi pobre rosa salvaje. ¿Qué culpa tienes de no conocer los buenos modales si nadie te los enseñó? Vamos, no llores. Ya aprenderás. Yo sé que aprenderás. No entiendo, Polet. Algún día te contaré algo y entenderás. Por ahora, confórmate con saber que te quiero como a una hija. Polet, le prometo tener paciencia y esperar a ver si Pablo reacciona. Gracias, Norma. Te juro que serás la esposa de Pablo. Si tengo que apartar cada obstáculo que impide esa boda, con mis propias manos lo apartaré. ¿Y si se tratara de otra mujer? También destruiré el amor de otra mujer. Te juro que lo destruiré. ¿Podemos hablar? Por supuesto, Ricardo. ¿Tú dirás? Necesito de ustedes. Estamos incondicionalmente a tus órdenes. Se trata de Rosa. Tienen que ayudarme. Con todo gusto, hermano. Un hombre no puede, no sabe enseñar ciertas cosas. Les ruego que la leccionen. Que le enseñen a comer, comportarse, a vestirse. Sé que no voy a tener paciencia. Y no te preocupes. Haremos lo posible. Con dulzura y suavidad. Ayúdenla. Por lo que veo, la quieres. Le tengo mucha lástima. No sé si lo que siento ya por ella es amor, pasión o... O decidas de protegerla, no sé. ¿Para qué te casaste si no la querías? Para llevarte a ti la contraria. Pues en menudo lío te metiste por una tonta revancha. La verdad, después de casados, me comienza a gustar. Nadie me quiso nunca con tanto desinterés. He tenido muchas mujeres de todas clases. Y todas quisieron de mí algo más que mi cariño. Y esta pobre no. Se conformaría aunque la tuviera sin comer y descalza toda la vida. Me quiere a mí. Solamente a mí. Sí. Un alma simple y primitiva que no conoce. Que no ve más allá de sus narices. Pues es natural, Ricardo. No te confundas. ¿Será que me he enamorado de ella? Te repito que no te confundas. Puedes sentir por ella deseo. Es hermosa. Pero lo es como un diamante en bruto. Sin facetas. Oscuro, áspero. Que no puede lucir si no se pule. Sí, tienes razón. Tenemos que pulirla. Y ustedes me ayudarán. Quizá algún día pueda llevarla orgulloso de mi brazo.